Música Buscándote, te encontré, que linda sonrisa me dijo si Y hoy no puedo vivir sin ti, mi amor Hoy dices tú que siempre yo y nadie más Tu corazón será para mí y tu calor Tu pelo, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien Música Tu pelo, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien Buscándote, te encontré Buscándote, te encontré, que linda sonrisa me dijo si Y hoy no puedo vivir sin ti, mi amor Hoy dices tú que siempre yo y nadie más Tu corazón será para mí y tu calor Tu pelo, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien Tu pelo, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer Tu pelo, tu piel, tu piel, tus labios de miel, tu figura de mujer me hace estremecer No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien No te lo había dicho, tú bailas muy bien ¡Gracias!